Saturnino Cerrato, presidente del Partido Restauración Democrática, indicó que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia lo ha invitado a formar parte de su comisión electoral, así como a la coalición nacional, pero que aún están analizando si se integran o no. La gran coalición nacional en proceso de formación fuimos invitados para ser parte, nosotros asistimos a la comisión política para recibir la invitación en este caso, pero como eso no lo podemos decir nosotros tenemos que consultarlo con la Junta Directiva y con el Comité Ejecutivo Nacional, entonces estamos en ese proceso en este momento. De lo que también fuimos invitados fue a formar, invitados por la Comisión de Reformas Electorales, entonces sí, asistimos a una reunión más o menos dos horas con ellos, en el intento de poder presentar reformas electorales unificadas, consensuadas. Y en el caso nuestro les expresamos nuestra disposición de que como hemos oído decir que el gobierno no va a invitar para esos sino solo a partidos políticos, entonces poder nosotros llevar las reformas consensuadas para presentarlas el día que seamos convocados. Cerrato agregó que mantienen suposiciones de que es a través de la unidad opositora que se logrará un cambio de gobierno. La disposición en sentido general la tenemos, solamente estamos viendo una cantidad de detalles en relación a varios aspectos que todavía no están claros para la integración a la gran coalición. Por ejemplo, no conocemos el código de ética, no conocemos cuáles van a ser las funciones de los partidos políticos porque ellos todavía mantienen la idea de poder ser partido político. Entonces, todo eso está en juego todavía y tuvimos una reunión muy buena tanto con Félix Maradiaga como con Juan Sebastián Chamorro para tratar de aclarar esos aspectos porque la intención de ser parte de la gran coalición sí la tenemos, solo queremos puntualizar o aclarar detalles.